La Municipalidad de Paraná comunicó que durante este lunes y martes se cambiará el recorrido del transporte urbano de pasajeros por trabajo de bacheo. Por este motivo habrá cambio de recorrido en esa zona para las líneas 2, 9, 12, 15, 16, 20 y 22 que va por el acceso norte. En tanto mañana martes 17 se trabajará desde las 8 pintando el puente carretero sentido este-oeste entrando a la ciudad de Paraná. Se desviará todo el tránsito por la ruta 168 girando hacia la derecha por la bajada a calle Ambrosetti, luego por la misma arteria y podrán retomar los conductores su recorrido habitual.